Quiero que sigas en vida, regiéndola Pero si te digo, todo lo que digo Todo lo que digo, está conmigo Y tu familia, todos los ojos Y yo te digo Para que me dieran una poedita Y yo te digo, todo lo que digo Necesita ¿Y para qué te quieres seguir siendo regidora? Porque la verdad es que lo único que se trabaja por mi comunidad Debo seguir trabajando siendo regidora y no siendo regidora Tenemos que seguir haciendo las obras Que todavía partan por hacer Hay mucho por hacer Y ahora ¿Va como la más botada usted ahora? Yo no quiero opinar de ser la más botada Yo no le quiero llegar Porque el trabajo lo que me disifica Y pienso llegar Dios me lo permite y mi compañero Si no, no es cierto La verdad es que es la próxima ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! 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 ¡Viva!